Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de EBTV, su primer café informativo. Tenemos información de último minuto y tiene que ver con astronautas rusos. No sé si lo tienes ya, María Fernanda. Tiene que ver con el regreso a tierra de dos astronautas rusos. ¿Y uno? Hay un astronauta estadounidense. Acaban de aterrizar. ¿Tiene la localidad donde aterrizaron? Ah, ok. Es información clasificada. Ah, está en vivo. Esto lo tienen ahí a través del canal de la NASA, queridos amigos. Ahí está. Ahí va el helicóptero que va a... Acaban de regresar del espacio dos rusos y un estadounidense. Nosotros estamos en todas. En todas. Por eso usted tiene que estar conectado a nuestra señal. La información que me pasa mi productora es que estaba previsto que este aterrizaje fuera en Kazajistán. Vamos a ver. Mientras ustedes ven esas imágenes, les reitero, es el regreso a tierra de dos astronautas rusos y un astronauta estadounidense que regresan a la tierra. Ahí lo tienen ustedes en señal oficial de la Agencia Nacional de Investigaciones Espaciales de la NASA, por sus siglas en inglés. Bueno, estaremos bien pendientes de lo que esto nos traiga. Bueno, vamos a... Ahora sí, vamos a hacer contacto con Venezuela. Les reitero, el programa hoy en su totalidad, dedicado al tema migratorio de los venezolanos en Estados Unidos, en Colombia, en Perú y alguna información general sobre otras localidades. Pero, entre tanto, vamos a recorrer Venezuela. Está lista Derlis, Fabiola, Jesús Salvino, Ruth Lara Castillo y Ramón Vélez, que nos cuentan cómo amanece Venezuela. Bien, mis queridos amigos, iniciamos el recorrido con Derlis, corrijo. Derlis está en Caracas, ya está lista para llevarles a ustedes la agenda informativa. Hola, Derlis, buenos días. Hola, buenos días. Hay opiniones encontradas a propósito de la implementación de un nuevo mecanismo de cobro para el subsidio de la gasolina. Actualmente, se efectúa a través de un cupo mensual de 120 litros que se asigna mediante el sistema Patriar. Cada litro cuesta 10 centavos de dólar y podría cancelarse a través de tarjetas de débito de cualquier banco, incluso en efectivo. Ahora, cuando se haga la renovación mensual de los cupos y el usuario acepte el subsidio del sistema, en la billetera digital debe tener saldo positivo equivalente al pago total de los 120 litros, de lo contrario, no se renovará. Esto se suma a que cada vez hay menos estaciones de servicio que venden gasolina subsidiada. Expertos advierten que paulatinamente se produciría eliminación de estas de este tipo de gasolina subsidiada a través del sistema Patriar. Muchísimas gracias a Derlich, Merchan Pérez y nos vamos al Estado Táchira. Está lista Fabiola Niño desde San Cristóbal nos informa. Hola Fabi, buenos días para ti. Hola, buenos días. El Táchira amanece con un debate dentro del Consejo Legislativo. Esto debido a la situación eléctrica, a la crisis eléctrica que se está viviendo en esta entidad desde hace más de un mes. Recordemos que hay apagones y fluctuaciones, apagones que sobrepasan las 15 horas. En el debate, la parte de la oposición está solicitando que se apruebe el solicitarle a Colombia electricidad. Esto debido a que este procedimiento ya se realizó hace aproximadamente unos cuatro años cuando Venezuela le enviaba electricidad a Colombia. La parte del oficialismo asegura que con esta solicitud de la oposición se les está creando falsas expectativas a la población porque no es viable. Seguramente no es viable por la situación política que hay entre Venezuela y Colombia en estos momentos. Mientras se mantiene esta discusión en el Consejo Legislativo entre las fracciones tanto de la oposición como del oficialismo, continúan los apagones, continúan las fluctuaciones y la población se mantiene perdiendo sus artefactos eléctricos y también cambiando su modo de vida. Esta es la información que tenemos a esta hora con ella. Regresamos con ustedes a los estudios en Miami. Muchísimas gracias a Fabiola Niño. Bueno, nos vamos a Barquisimeto. Allí en el Estado Lara está Ramón Vélez que nos entrega el informe del día de hoy. Hola Ramón, buenos días para ti. Hola, buenos días. Nosotros amanecemos desde acá, desde el Estado Lara con la agenda informativa del día y es que acá en esta región esperamos pronunciamiento por parte del presidente del Colegio de Profesores. En la entidad, Luis Arroyo, esto con relación al anuncio que hiciera la semana pasada el principal vocero del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, de que los niños se incorporaran a las actividades en aula luego de que ya se ha cumplido en casi un 100% el proceso de vacunación. Sobre este último punto también conversaremos con el representante del Colegio de Profesores acá en esta entidad. Detalles de estas y otras informaciones van a ser ampliadas en próximos reportes. Por el momento, devolvemos el pase a Miami. Gracias Ramón. Rápidamente, para aprovechar el tiempo, al centro del país con Ruth Lara Castillo desde Valencia, Estado Carabobo. Hola Ruth, buen día para ti. Gracias. Feliz miércoles para todos. Desde el Estado Carabobo, el centro de Venezuela, les comentamos que trabajadores universitarios de distintos sectores protestaron recientemente para rechazar las condiciones en las que están laborando. Ellos aseguran que las cláusulas de la convención colectiva han sido vulneradas, específicamente se referían a la prima por antigüedad, también la prima profesional y la prima familiar. Ellos aseguraron que no retomarán las actividades presenciales hasta tanto sus peticiones sean atendidas. Por otra parte, también les comentamos que para este miércoles se espera una protesta en la capital del Estado, específicamente en la avenida Sedeño. Están convocando enfermeros, demás trabajadores del sector público, también para rechazar las condiciones laborales, salariales y sociales en las que permanecen. Carlos, con esta información, devolvemos el contacto contigo a los estudios. Gracias, gracias a todo el equipo de EBTB. No hemos podido establecer contacto en el Zulia con Badalín Palmar. Si lo logramos en medio del reporte, lo hacemos. Pero finalizamos el recorrido en Anzuategui, en el oriente de Venezuela, con Jesús Salvino. Jesús, hacemos contacto contigo. Adelante. Gracias, Carlos. El pescado fue la proteína, hasta hace pocos días, la proteína animal más barata a la que tenían acceso quienes habitan en las costas de Venezuela. Pero en el caso del oriente del país, estamos hablando de los estados Anzuategui, Sucre, Nueva Esparta. Ahora, pues ya el precio en las pescaderías de los diferentes frutos del mar ha aumentado. ¿Por qué aumenta? Por la dificultad que tienen los pescadores para conseguir combustible, pues los 120 litros del sistema patria no les alcanza para realizar sus jornadas diarias. La falta de repuestos, insumos, para poder mantener sus lanchas en funcionamiento debido a los altos costos y la escasez de los mismos. Todas estas situaciones han causado accidentes en alta mar. Los pescadores se quedan varados y no pueden o están a la interperie y tienen que ser rescatados por otros compañeros. Se ha incrementado el número de naufragios de embarcaciones pesqueras producto del daño de las mismas. Y pues ya pescar en Venezuela se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Por esta razón, los pescadores decidieron incrementar el precio del pescado. Luego, los comerciantes que también deben tener un margen de ganancia incrementan el precio. ¿Y quién paga las consecuencias? El consumidor. El venezolano de a pie que en muchos casos veía en el pescado una alternativa para tener proteína animal en sus mesas, pero que en estas temporadas no pueden hacerlo debido al alto costo de los mismos. También se acerca la temporada de Semana Santa y en Venezuela es tradicional comer pescado durante esta semana y esto, por supuesto, también incrementa los precios del pescado. Otra proteína más, otro alimento que sale por los momentos de la mesa de los venezolanos, producto del sistema económico cambiante en el país. Carlos. Gracias Jesús, gracias a Ruth, a Ramón, a Fabiola y a Derlis. Ellos nos han contado cómo amanece Venezuela. Les reitero que si logramos conexión con Madeline Palmar desde Maracaibo, le llevaremos el informe. A los amigos que nos están escribiendo, es probable que en medio de la adrenalina, que por lo general me embarga cuando hablo de estos temas, haya equivocado el término. No recuerdo, quise decir que todos somos víctimas del mismo régimen, los que viven adentro y los que vivimos afuera. A lo mejor, en medio reitero de la adrenalina, pude haber dicho somos victimarios y es un término absolutamente equivocado. Así que a aquellos que me lo están señalando, les doy las gracias. Dice, me embalo y digo y se me salen dos palabrotas y se me puede salir también un término inadecuado y agradezco profundamente que me lo comuniquen para corregir. Dicho esto, estamos pendientes de los dos astronautas rusos y el astronauta estadounidense que están de regreso a la Tierra. Vamos a ver qué pasa con ellos y vamos a tener un programa especial dedicado al tema migratorio. Pero no me puedo ir a la pausa sin hablarles a ustedes, a mis queridos amigos de Aguacate Express, que están allí listos y dispuestos para que usted, que decidió hacer una caja para enviarle algunos insumos a sus familiares en Venezuela, o usted que tiene un negocio en Venezuela y envía materia prima para su negocio, sea cual sea, usted tiene el mejor aliado que le garantiza puntualidad, responsabilidad y seguridad a la hora de sus envíos en Venezuela. Yo envío confiado con la gente de Aguacate Express porque no solamente sé que la mercancía va a llegar íntegra, sin ningún tipo de daño, sino que además va a llegar a tiempo. No me prometen lo que no me pueden cumplir. Y cuando usted entrega su caja en Aguacate Express, su paquete en Aguacate Express, su carga en Aguacate Express, usted está garantizado. Porque le van a decir, mire, salvo que ocurra una cosa que esté lejos de nuestro manejo, su envío llega para tal fecha. Además, usted recibe una herramienta electrónica que le permite hacer un seguimiento durante toda la travesía para que usted sepa, incluso antes de que toquen la puerta del destinatario, usted sepa que ya llegó. Por eso yo les recomiendo que llamen al teléfono que ven ustedes en pantalla para que les atienda. El 305-988-1789 o se va directamente a nuestro local en el 6510 Northwest de la 84 Avenida, aquí en el 33166 de la ciudad de Miami. Es Aguacate Express, desde la carga más elemental hasta carga realmente pesada. Usted puede conversar con nosotros y le garantizamos seguridad, puntualidad y además responsabilidad a la hora de asumir. En el momento en que usted nos entrega su carga, nosotros somos los responsables, como si fuera nuestra. Es incluso nuestro norte, que usted quede satisfecho con nuestro servicio. Además, usted entrando en nuestra página web aguacateexpress.com ustedes pueden tener la información de todas las ofertas que tenemos en vigencia que la semana próxima vaya a comenzar a detallar cada una. Así que envíe más, pague menos con Aguacate Express.